Muy buenas, segundo intento A ver si ahora lo hacemos mejor Vale, vale ¿Qué son? ¿Cinco en total? No, cuatro Dua Stasis Dua Stasis Dua Stasis Y atacamos a este Atacamos a este Y atacamos a este A ver, vacila Te he dicho Que pongas a este En Stasis Y a este en Stasis A este también Y ahora pon a este en Stasis Y a este en Stasis Bendita Stasis Mare amor hermoso Cómo me ha mejorado esto Ahora no salen los subtítulos Ah, vale No te preocupes Estoy preparado Es un dragón de Komodo En serio Voy a tener que pelear Contra el dragón Ah, no Vale Uff, qué susto Me he pegado No, la tengo pendiente Es que con tanto anime No tengo tiempo De ver otras cosas Oh, qué bonito La riqueza se desvanece Las arenas permanecen Que no, pero no estoy recibiendo Coño, no he recibido nada Con los restos No estoy recibiendo puntos de luz Ni de oscuridad A ver, habilidades Venga, un poquito más a persuasión Si es que Si ya no he persuado Con todo esto Salto de fuerza mejorado Sentido de caballero Uy, qué es esto El sentido de caballero ¿Esto qué es? Acondicionamiento Esta característica Tocó alguna Una modificación de más Una modificación de más Una a toda la actividad De salvación Y refleja la espada El blaster Obviamente No quiero saber nada De él Suma una modificación Por daño Con espadas De luz De más Dos Esta dote De conceder al personaje Una modificación De más Este es para toda la actividad De salvación Cuidado con los rayos Blancos Esto fue algo Dos puntos de cualquier daño Tiene un punto de vitalidad Por niveles Dos Es que esto No sé si se aplica Cuando llevo dos armas Dos armas equipadas Estía en combate doble Ya la tengo Lo que vamos a hacer Arte la espada De luz Es el que vas Pone si es Del lado oscuro Esto suena Al lado oscuro Jamal Sí Jamal ha salido Ah bueno Pero que te ha sido Ahora vamos a coger El lanzamiento De espada Mejorado Cadáver de humano Mordido Cónica de maestro Jedi ¿Qué hace un maestro Jedi Muerto aquí? ¿Pristal violeta? Mmm Otro cristal Que no teníamos Cristal opila Mapa de las estrellas Cadáver de Twi'lek Muchas cosas Nos están dando Activo Guardar partida Guardar partida Guardar partida Eh ya tenemos otro cacho del mapa Hey It's one of those star maps Ain't it Kind of weird Find it in the back Of a crate dragon's lair Don't you think The star map Is an artifact Of the dark side The crate dragon May have been drawn Here by its dark power Only to be enslaved Hey Now that you've got the star map Do you think We can leave this planet soon? I've got sand Everywhere Ay Y quieres que Karth Te quite Te quite La arena ¿No? Oh Oh Hombre Mira quien ha aparecido I have to give you credit You've left me on quite a chase But nobody gets away from Calo Nord In the end He got lucky on Terrace The Sith attack saved you from a quick and gruesome death But I promise you The Sith won't be getting in my way this time Espera Calo Tal vez podamos llegar a un acuerdo ¿Crees que tuve suerte la última vez? Has hecho un largo viaje Solva Sorry I'm not in this for the credits You're the only ones who've ever gotten away from me I've got a rep to protect Let's go boys Showtime Vale I'm here A ver Lo vamos a poner en Stasis Stasis A este Lo vamos a poner Lo vamos a poner en Stasis Ah pues no ha sido para tanto Joder Yo esperaba Esperaba que el combate con este fuera más duro Onda que me das Dos mil Bien Dos mil créditos Pistola personal mandaloriana Madura de combate de Call of North Otro para mí Vale Vámonos Vamos a terminar de investigar este mapa Y luego hay que mirar las pistolas estas que nos han dado A ver si le mejoran Joder Joder que sí Joder que sí Y habría que equipar al resto del equipo Que los tengo súper abandonados a los Los tengo súper abandonados a los Tickets Vamos a ver ¡Vámonos! 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 Y ya está. esto me imagino que nos lleva al territorio de los moradores ya lo hemos hecho joder pero si no me he acercado a la valla con la mierda del mensajito este punto central y no hay nada pues ahora vámonos aquí que nos queda por hacer este planeta aparte de las carreras de suor creo que nada más tenemos que volver a a Dan Twin o como bien se llame y entregar a la tía a la niña esta y tendríamos que intentar matar otra vez a los mandalorianos ahora que ya hemos subido de nivel y hemos mejorado el equipo así que vamos a volver a Dan Twin un momento he ido caminando como un tonto oh ya no quedan bichitos de estos ya han muerto todos perfecto que les den por culo a ver dónde está Dan Twin Manan Corriban Dan Toin y ¡Gracias por ver! 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 Bueno, hay en Japón unos bordeles completos muy fetichistas Y eso ya me lo habías dicho Sí, la tengo Hay un posición en mi nave que se llama Sasha Sí, he acertado, era este Si quieres puedes subir y verla Sí, solo chapurré una especie de mandaloriano Pero pude averiguarlo Que sí, que Sasha, tío, venga, va Dame la puta recompensa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también sientes un coquillo por dentro. Joder, que si me voy a alejar. Joder, que si me voy a dejar el camino de la luz. ¿En una persona normal y corriente? ¿Quién no le gusta matar y destruir? Lo que hay que hacer por echar un polvo, eh, macho. Uff, que chapa me ha pegado la tía. Si yo estoy convencido de que Bastila es parte del lado oscuro. Es demasiado bonachona. Y todo el que es demasiado bonachona en un videojuego... ¿Y qué te crees que estoy haciendo? ¿Por qué te crees que le estoy tirando caña ahí? A ver, ¿dónde estaban los mandalorianos? Porque aquí en Tatooine solo falta eso. Bueno, modos, historia de eso. ¡Qué sable luminoso! ¡Qué sable luminoso! Y yo me preocuparía si el sable se te ilumina, ¿eh? A lo mejor es hora de ir al médico. ¿Quedan aquí? Creo que sí, que era aquí. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos! ¡Sed buenos, sed felices! ¡Hasta ahora! Un saludo. No! 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 No!